Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com No saben escribir, escribieron un horario mal, guardanimales, inectos. Abre, hermano, abra, abra. Uy, hermano, le quedó bacano, padilla, lo felicito, John Jairo. Uy, vea, suba. Tira la antena para ver la hojilla. Toma 442, bolso. Miren lo que he encontrado aquí. Padilla, ¿dónde están las llaves? Aquí están. Vamos a ver, vamos a ver. Miren lo que tenemos aquí. Manual del perfecto terrorista. Uy, miren, una guía viajera. Estos huevos están aquí haciendo turismo en Venezuela. Mire, Padilla, grabe bien aquí. Para Jaúl, con amor. Marianela Salazar. John Jairo Padilla. Baje la cámara que está tomando la carrera 23. Es una gorra de magallanes. Está nueva, hombre. Diccionario andaluz. Es español, árabe, 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 español. Esto es para comunicarse con Al Qaeda. Mire nomás. Mire nomás. Mire nomás. Coca. 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 Casa. Mire, hombre, mire. Toma 520. Bancos y finanzas. Uy, hermano. Uy, sacó un limpio, era. Tenemos aquí... Un cheque por 300 millones de dólares. Cooperativa es la FARE P300 del Caguán 31 de febrero del 2009. Firmado por el Tirano. Padilla, ¿qué está haciendo, hombre? Ah, comandante, ¿qué pasó? Debe estar jugando con eso, hombre. Que primero tiene que meterle la mano a la interpol. Firmadilla. Diga, comandante. Usted apagó la cámara. Va, va, va. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.